Hoy es un nuevo día que el Señor nos ha regalado y sabemos que a través de su palabra encontramos nuevas lecciones que nos ayudan a edificar nuestra vida espiritual. El tema de hoy lleva por título La protección de la tortuga. El versículo para memorizar se encuentra registrado en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Las tortugas son lindas para mirarlas de cerca. Son parecidas a las piedras, pero pueden caminar. Cuando te acercas a una tortuga, ella esconde su cabeza y sus patas metiéndose dentro del caparazón. ¿Alguna vez golpeaste con el dedo el caparazón de una tortuga? ¿Sabes? Cuando más golpeas, más tiempo escondida se queda y así se protege. A veces molestamos a las personas y cuando hay provocación, alguien puede ponerse triste o irritado. Bueno, no es la mejor manera de conquistar la amistad de otra persona. La verdad es que eso puede causar que la persona retroceda. La gente suele protegerse de esa forma. Todos, incluso tú, somos como las tortugas. Si nos enojamos o nos sentimos incómodos, no colaboraremos a gusto. En este momento, acuérdate de no pelear con los demás. Es mejor conquistarlos. En este momento, te invito a que cierres los ojitos para hablar con Dios. Buen Padre, ayúdame a tratar a las personas como quiero que me traten a mí. Amén. Amén, mis queridos amiguitos. Recordemos el versículo de hoy, Gálatas 6, 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. Y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Que el Señor los acompañe y que tengan un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!